Se lo está perdiendo, pero nosotros la vamos a llevar, estamos con Víctor, de Scrutitón, de Cortes de la Frontera, que se abre una paliza interesante. No ha corrido más en tu vida. En mi vida he corrido más. A todo. A ver que tuve que marchar tiempo, es que hay que correr muchísimo, muchísimo, de marchar 12 a 30 cuando yo normalmente en una de 50 kilómetros hago menos de 6, pues tú no hay el resto. Más salió de carrera, redonda, redonda. El cuartel, el cuartel ya ha faltado. El cuartel pasado, como yo, como Alba, que yo era el día, uno por ahí, y he pasado a las 8 o menos Alba, y después no para sin calar. Todo lo que me ha dado que correr, correr y ajustar cada día. Porque esta carrera se la dedico a los que sufren ni locura, a los que más la sufren, ni de barrio, ni de locura, que son mis dos niñas y mi mamá, la dedico a ellos. Bueno, como lo estamos grabando, al final no se lo va a perder. Sí, no se lo enseño a ellos. Mira. ¡Toma ya! ¡Sorpresa, sorpresa! Apareció tu mujer de la nada como la despedida soltera de tu tu poro amigo. Nada, este ha sido el tema, de acertar todo lo que he podido para llegar antes de las dos, pero no siguen con ustedes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Esquinha. Esquinha, vente conmigo aquí. ¿Eres capaz de sentarte ahí conmigo? De que no hablo. No, escúchame, ¿cuánto se sufre, Virginia, cuando tienes a un ultrafondista en casa? Mucho, 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 mucho. Mucho tiempo que se le quita la formilla. Muchísimo. Este minuto, este instante compensa todo lo que se sufre. Pues sí. Es bonito verlo disfrutado así, ¿no? Sí, muy bonito. A tu mediano, a tu padre de tu hijo, ¿eh? Un abrazo ahí. Venga. Claro que sí. Señoras, señores, yo les voy a pedir un aplauso fuerte para una pareja que comparte cosas bonitas. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Era una buena, Víctor. Gracias a ti, chicos. Gracias a ti por hacer hoy estos momentos mejor si estás. Eres un monstruo. Ojalá, ojalá. Era una buena, Víctor. ¡Felicidades! En el año pasado, en bandoleros también me leccioné y tampoco ya era hora de que me saliera la carrera. Es una carrera mítica y en este momento, entre grandes, ¿eh, Víctor? Entre grandes, entre grandes. Y échame la fotillo, ¿verdad que estábamos? Vamos a echar la fotillo. Oye, muchacha, muchacha, ¿usted sabe si la carrera pasa todavía por Veloján? Sí, ¿no? Pasa todavía por allí. Digo, me ha extrañado. Me van a colgar. Un besito con Velojano y Velojana. Sí, señor. ¡Velojano, que está siendo también uno de los centros energéticos por donde hay muchos, muchísimos corredores. El tuyo es el de la derecha, ¿eh? 12, 37. Estos son iguales, prácticamente. Ah, no, sí, están iguales. Lo que pasa es que antes de llevar las bicis. Siguen llegando. Unos y otros. Sí, señor. Como cuando llegue el equipo de nosotros, no te pares a darle la charla para yo grabar. Vamos, te corto el juego. ¿Cuándo va a llegar el equipo? Pues le quedaba... Por la cuesta cachoteo. Por la cuesta cachoteo. Tienen 23 minutos para llegar. No, pero hace ya un minuto. Ah, pues el 23 minutos también.